hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez tenemos una partida galáctica en la tercera ronda de la sinkefilkat donde magnus karsen se enfrenta a niemann y hacen una partida brutal bien vamos a proceder a ver esta pantalla donde tenemos la interfaz de la partida y magnus karsen en esta ocasión conduce las piezas blancas en esta tercera ronda sale con peón de dama le contesta a hans niemann con caballo f6 y tras c4 e6 caballo c3 aquí las negras plantean la defensa ninzo india con alfil b4 clavando a este caballo impidiendo que las blancas jueguen el peón rápidamente al centro porque el caballo blanco podría capturarlo ya que el caballo negro podría capturarlo ya que el caballo blanco no defendería ese peón central bien aquí magnus karsen digamos que se desvía de la variante principal y juega con g3 bien es sabido que karsen es un conocedor profundo de la catalana y le gusta jugar este tipo de posiciones con fianchetto no obstante deciros que aquí en la defensa ninzo india es muchísimo más jugado e3 de hecho en la variante principal seguido de enroque corto de las negras siguen normalmente las partidas con alfil d3 d5 y caballo f3 también las blancas preparan el enroque dicho esto no juegan de esta manera sino que karsen conocedor de la catalana lleva el alfil al fianchetto tras g3 enroque corto de las negras y alfil g2 el campeón del mundo ya tiene el alfil fianchetado aquí juegan con de 5 las negras atacando directamente al centro y a3 preguntándole a ese alfil magnus le dice oye qué tal estás quieres cambiarte o quieres inspirarte aquí ni man pues captura alfil por c3 d por c3 las blancas se han quedado con la pareja de alfiles pero también con los típicos peones doblados de la ninzo india en la columna c la partida continuó con d por c4 y las negras están ganando un peón aquí karsen desarrolla su caballo buscando el enroque corto y las negras pues atacan el centro rápidamente con c5 se enroca magnus karsen c por d4 y dama por d4 tocando el peoncito bueno el peón extra de las negras que tendrán que entregar aunque es verdad que las negras aún entregando ese peón se van a quedar con mejor configuración ya que magnus karsen tiene dos peones aislados fijaos que las negras tienen dos isletas perfectamente configuradas dos isletas con sus peones bien unidos aquí la partida continuó con caballo c6 tocando a la dama de la de las blancas y karsen pues sencillamente dama por c4 caballo c6 hay que desarrollar este flanco de dama que fijaos que estaba aún por desarrollar la partida continuó con e5 alfil g5 clavando el caballito ahora de las negras juega magnus karsen y nieman pues le pregunta con h6 a ese alfil molesto que es de su vida karsen ataca a la dama no retira el alfil sino que juega torre f d1 atacando a la dama tras alfil e6 de las negras tocando también la dama del campeón del mundo diciendo oye no vas a ser tú solo el que me toca la dama sino que yo desarrollo pieza y te estoy tocando también a la tuya se cambiaron las damas torre por d8 alfil por c4 y ahora torre por a8 tras torre por a8 vemos que el alfil blanco sigue atacado así que para ganar tiempos porque también el peón de edo ha quedado atacado captura de esta manera tras g por f6 a las negras se les quedan también una configuración de peones doblado en la columna f el peón de está atacado ahora lo defiende magnus con rey f1 y torre d8 nieman pues centraliza la torre a la columna central karsen lleva a su rey impidiendo pues que entre de alguna manera en algún momento esa torre por la columna y caballo a 5 una idea interesante que no sólo puede estar tratando de llevar el caballo a b3 tocando a la torre sino que también abre la columna c para que la torre en un momento pueda venir ahí a tocar a ese peoncito aislado karsen enfrenta las torres quiere disputar la columna de también pero ya tenemos la torre de nieman tocando la debilidad de magnus karsen por rayo x sólo tiene que apartar el alfil y el peón de c quedará atacado caballo de dos tocando al alfil el alfil se retira y el peón c queda atacado el campeón del mundo lo 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 avanza pero claro aquí está atacado tres veces realmente está perdiendo este peón nieman lo captura gana un peón ya con alfil por c4 tras caballo por c4 y torre por c4 se queda un final prácticamente de torre y alfil por parte del campeón del mundo contra el caballo pero es verdad que también las negras tienen dos peones contra uno en el flanco de dama por lo tanto pueden pueden estar creando algunos temas complicados en esa posición torre de 8 jugó karsen atacando al rey rey g7 alfil de 5 tocando ahora a la torre que se va a hacer 7 apartan la torre de la amenaza del alfil y de esta manera defienden también el peoncito aquí se jugó torre a 8 tocando el peón de a y ahora a 6 torre b8 toca dos veces el peón debe magnus las piezas muy activas de magnus las negras se quedan inactivas defendiendo a ese peón y ahora aquí juegan con f5 la negra fijaos que una jugada como b5 apartando ese peón de la amenaza para liberar a piezas negras sería un error ya que torre a 8 y parece que las blancas recuperan sencillamente su peón no obstante aquí juega con f5 mantiene la defensa sobre el peón centraliza los peones dominando la cuarta fila de las blancas y ahora aquí torre e8 magnus ataca el peón que ha quedado sin defender el peón de así que lo avanza con e4 defendiendo de esa amenaza y ahora magnus quiere atacar con g4 con la idea de desestabilizar esos peones de las negras y quizá aquí carsen este esto sea una imprecisión de las blancas ya que igual esperaba que las negras capturase y poder capturar este peón de esta manera y la partida está básicamente más o menos igualada pero es que nieman no juega de esta manera no captura sino que crea amenazas sobre las blancas y van a poder defender el peón de a la vez que capturar el peón de g como se lo monta pues haciendo amenazas primero sobre el alfil lo ataca tocan al alfil y ahora alfil a 2 y ahora una jugada interesante caballo c4 tocando al peón aquí las blancas lo avanzan diciendo oye no pasa nada pero si pasa porque caballo de 6 una jugada muy potente una jugada muy buena que ataca la torre ganando un tiempo sobre ella y a la siguiente puede capturar el peón de g con total impunidad ya que el peón de que atacaba la torre también ha quedado defendido por el caballo así que tras torre 7 f por g4 y las negras están ganando otro peón y ya son dos peones los que tiene aquí nieman contra el campeón del mundo el peón de ha quedado defendido por el caballo no se puede capturar carsen juega a torre de 7 atacando a ese equino y ahora y 3 planteándole una trampilla nieman jugando muy bien planteándole muchos problemas al campeón del mundo fijaos que no puede capturar este este caballo carsen lo ve en este momento y no se lo zampa porque si se lo zampa pierde automáticamente con torre c1 el rey no puede salir tienen que defenderse con la torre han ganado piezas pero aquí las negras ganan porque coronan una dama muy fácil con torre por d1 rey por d1 y la captura en f2 nadie puede parar al peón porque el rey no puede acceder a parar ese peón y el alfil tampoco puede parar el peón porque está el suyo delante por lo tanto a la siguiente va a coronar con ganancia de mucho material si coronan esa lama es por eso que llegado este momento carsen no captura este caballo tremenda partida la que se le está dando aquí nieman al campeón del mundo y juega f por e3 y a carsen se le quedan estos dos peones doblados realmente tiene una posición bastante bastante fea tras caballo e4 y fijaos que aquí vamos por partes porque las negras están muy bien en esta posición primero en el flanco de rey tienen dos peones contra uno en un momento dado estos dos peones los van a avanzar y van a hacer un peón pasado también en el flanco de dama pueden obtener contra juego con esos dos peones contra uno también en el flanco de dama y no sólo eso sino que con esta jugada de nieman le está cortando todo el aire al rey y amenazan un torre c1 fijaos por ejemplo si aquí sería muy mala por supuesto para que veamos la amenaza torre por c7 por b7 ya que le dan un jaque mate con tomate al rey de la blanca es por eso que no pueden capturar el peón de b algunos estarán diciendo oye el peón de f no lo pueden capturar porque es una intermedia que ataca al rey pues también esto da ventaja a la negra ya que rey g6 se está amenazando la entrada de la torre y si ahora rey f1 para no recibir mate vendría un torre f5 cambiando las torres obligando a cambiar las torres torre por f5 y rey por f5 y en esta posición las negras están ganando con el contrajuego que hemos dicho dos peones contra uno en cada flanco vemos que el contrajuego estaría ganando la partida el caballo es un bloqueador perfecto de los dos peones doblado además de la blanca o sea completamente ventaja negra es por eso que torre por f7 tampoco la hace aquí carse y juega rey f1 saliendo de las amenazas de cualquier tipo de jaque así que la partida ha sido con torre c1 de nieman rey g2 y ahora torre c2 atacando al fil y atacando al peón aquí jugaron al fil por f7 parece que carse puede estar aquí amenazando tremendas jugadas porque están dando rayo x a ese rey un alfil b3 jaque sobre el rey me como la torre parece que esté ganando pero nieman tiene jugada muy buena y hace torre por e2 intermedia primero de las negras saliendo de cualquier tipo de amenaza y aquí carse juega rey g1 fijaos que rey f1 es un error atacar a la torre porque viene torre f2 jaque y vas a perder pieza porque te estoy tocando el alfil rey e1 y torre por f7 ganando pieza por lo tanto ventaja de las negras entonces rey f1 no puede hacerlo carse y juega rey g1 entonces torre e1 jaque rey g2 y torre e2 las negras repitan un par de veces pero tras rey g1 magnus carse estaría muy contento si en esta posición nieman tuviese miedo y de alguna manera intentase las tablas por repetición de jugada seguro que carse en la acepta aquí pero nieman va por todas demostrándole que no tiene miedo al campeón del mundo en esta posición y juega rey f6 saliendo de los rayos x de la torre aquí carse en jugó alfil de 5 tocando al caballo y tocando al peón e intentando zamparse esos peones para que le quede un peón pasado pero ahora torre d2 no puede zamparse el caballo porque si alfil por e4 torre por d7 ganan material las negras entonces juegan torre f7 jaque y tras rey g6 torre d7 vienen a defender al alfil que ha quedado atacado claro pero el alfil tampoco puede irse porque la torre está a tiro de la torre de las negras entonces aquí nieman que le toca ahora juega una jugada muy buena muy espectacular y juega caballo g5 brutal jugada de las negras que parece que entreguen material porque la torre está en el aire fijaos que un alfil f7 jaque sobre rey y me zampo la torre parece que las blancas carse en esté ganando pero deciros que no están así de todas formas alfil f7 en la mejor jugada para la blanca fijaos que aquí la amenaza de la negra que es muy grande fijaos que si no hacen nada a 5 por ejemplo vendría un caballo f3 brutal si rey f1 porque rey h1 no pueden jugar ya que torre por h1 es mate entonces tendrían que jugar rey f1 pero tras caballo por h2 jaque rey e1 atacando a la torre caballo f3 otra vez jaque y defendiendo a su torre rey f1 y g3 muy potente amenaza dos tipos de mate torre f2 es mate y también el avance sencillo del peón g2 es jaque mate ya que el caballo le corta todo el aire al rey por lo tanto a cualquier jugada torre por b7 g2 mate o torre b2 mate perdón torre f2 mate de esta manera vale entonces tienen un problema no no sirve cualquier cosa entonces meten la jugada que parece que es ganadora jaque intermedia me voy a comer a la torre pero tras alfil f7 rey f5 y torre por dedo las negras tienen la excelente jugada del caballo lechuguero nada más y nada menos que se convierte en el amo del bailoteo con caballo f3 atacan al rey y se van a zampar la torre rey g2 y caballo por dedo recuperando materia y se queda un final de alfil contra caballo pero un final muy favorable a las negras ya que tienen dos peones contra uno en cada flanco aquí se jugó a 5 de magnus carsen rey e5 y ahora rey g3 tocando a ese peón pero caballo f1 da un jaque si te comes el peón me voy a comer de h2 me voy a comer de e3 entonces carsen decide regresar tocando al caballo pero el caballo igualmente comen h2 caballo h2 y realmente tras e4 de magnus carsen entregando otro peón para alejar al rey y poder venir con el alfil a ese y zamparse estos peones y crear contrajuego con el peón de a pues resulta vamos a ver lo que resulta porque por ejemplo aquí si en este momento en vez de entregar el peón juega con una jugada como rey g2 atacando al caballo pues rey f3 y perdón caballo f3 y las negras con estos dos peones rey centralizado están totalmente ganadas es por eso que aquí entrega este peón para la idea rey por e4 y venir con el alfil a zamparse estos peones el rey dificultaba el acceso a alfil e6 que es la jugada elegida ahora por el campeón del mundo pero rey f4 se acerca para poder ayudar a los peones junto con el caballo carsen sigue su plan de alfil c8 tocando el peón b caballo f3 alfil por b7 recupera carsen un peón caballo e5 y este caballo se dirige y va a llegar justo a tiempo para zamparse también el peón de a5 es verdad que carsen lo que quería es zamparse este peón y coronar rápidamente pero tras alfil por a6 caballo c6 y ese peón no se puede mover la partida sigue con alfil b7 tocando al caballo y nieman se zampó ese peón dándole una lección al campeón del mundo de cómo se juega un final es verdad que tenía ventaja ya pero alfil de 5 juega carsen el alfil es más potente en finales de alfil contra caballo parece que lo está dominando y que el caballo no puede volver a la lucha pero h5 estos dos peones vienen directamente al ataque alfil f7 tocando ese peón que lo mueve aquí nieman con h4 alfil de 5 intentando parar los peones intentando controlar el caballo dominarlo totalmente con el alfil para que no vuelva a la lucha pero sencillamente rey e5 tocando al alfil y ese caballo va a volver a la lucha y en este momento magnus carsen se rinde pues no tiene nada que hacer ante el caballo cuando vuelva a la lucha por cualquiera de las casillas si el alfil viene para acá el caballo va a regresar a la lucha por aquí y si el alfil se mantiene en la diagonal por ejemplo con alfil g2 dominando esta casilla intentando parar los peones pues sencillamente vendría rey f4 ya atacando con los peones y todas las jugadas están ganando por ejemplo rey f1 caballo b3 acercando el caballo alfil g2 caballo d2 alfil c6 he elegido esta línea por poner alguna pero en todas las variantes da una ventaja tremenda el módulo h3 y aquí juegan rey e1 bueno jugarían ya aquí se había se habría defendido es que realmente rey e1 o rey g1 pierde si rey g1 caballo f3 jaque rey f2 g3 jaque y tras cualquier movida g2 y este peón corona apoyado por el caballo por ejemplo rey e2 y g1 ganando inmediatamente la partida si en este momento como digo en vez de g1 para parar los peones intentan atacar al caballo igualmente dan un jaque y es lo mismo rey f2 g3 jaque rey e2 y g2 y coronan las negras y en todas las variantes ganan ganan las negras con una partida muy brutal de nieman contra el campeón del mundo que prácticamente lo aplastó lo venció arrasó con él y se pone en esta tercera ronda como cabeza o sea va en primera posición espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos